En esta ocasión, el nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, el doctor David Aguilar Romero, será el encargado de hacer la presentación. Luego vamos a informar sobre el avance del Tren Maya y posteriormente vamos a ser testigos de la entrega de la presidencia de la Conago del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, al gobernador de Yucatán. El gobernador de Oaxaca va a entregar al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, la Conago. Es una ceremonia breve, pero buena, porque breve y bueno, doblemente bueno. Bueno, es muy importante porque es la representación de los gobernadores del país. Periódicamente, un gobernador dirige, coordina las actividades de la Conago y luego entra otro y estamos en presencia de esta transición, de este cambio que se va a llevar a cabo aquí en esta conferencia. Muy bien, pues empezamos con David.